Habitantes de la quinta etapa del barrio Los Calamares denuncian irregularidades en la intervención del Parque La Bombonera. Incluso indican que el espacio de recreación se está convirtiendo en el prólogo de una historia conocida por los cartageneros como la de los elefantes blancos. Y hoy en día estamos padeciendo de ese problema cada vez que llueve. Hacemos un llamado a las autoridades locales, distritales y a todos los entes de control y regulación para que se apersonen del tema y puedan llegar a esclarecer cuál ha sido y por qué no se ha llevado y se ha entregado la obra a satisfacción a la comunidad y por qué los presupuestos que fueron asignados no fueron invertidos como debía ser. Los moradores del sector indican que cuando llueve el agua se estanca y se filtra por las casas. De igual forma, dicen que el estado en que se encuentra el parque no merita el monto de la intervención. Sobre todo la situación del desagüe, que esto es un caso que nos preocupa sobre todo por la situación del dengue, el estacionamiento de las aguas y que este parque en su momento tiene muchas inconsistencias. Las bancas, las estructuras, o sea, el parque prácticamente, la inversión que dicen ellos que se realizó aquí, no parece que fueran 90 millones que estuviesen invertidos aquí. Se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Escenas como estas son reiterativas en la ciudad. Obras inconclusas que perjudican a una comunidad y no hay quien responda. Creo que así comienzan los elefantes blancos y si nosotros como comunidad no nos colocamos al frente de esto, entonces quedaría esto como un sueño ahí durmiendo hasta cuando la entidad contratista termine. La obra tenía una duración de 60 días. Han pasado 146 días y los trabajos quedaron a medias. Ante esto, los habitantes de la quinta etapa del barrio Los Calamares hacen un llamado urgente a las autoridades competentes antes que la obra se convierta en un elefante blanco más de la ciudad.